¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Bate en Kaitos, que bueno, si habéis visto los capítulos anteriores veréis que tengo la misma camiseta y que me estaba muriendo de calor, pues en vez de ser otro día he descansado 15 minutillos y he dicho, venga voy a seguir, porque hace mucho que con la de la vacaciones y tal que no he grabado, así que tengo un poquito menos de calor pero sigo jodido. En fin, vamos a continuar porque nos dejamos justo antes de un boss y joder, estoy puto brillando por la puta iluminación, me cago en la puta. A ver, nos dejamos justo aquí en el paso de las nubes a punto de ir hacia el boss. ¡Gracias! Me equivoqué luego cuando lo vi, pero bueno. En fin, hemos grabado aquí justo antes del boss y vamos a tener que dar toda la vuelta, con lo cual vamos a tener que esquivar algunos combates y demás. Pero ese tío, vale, no viene. Pero antes tenemos que preparar el mazo para el boss. Entonces, bueno, recomendaría en el capítulo anterior, a no ser que vayáis a ver este capítulo y tal, que hay veces que si os cuesta mucho un boss, lo que podéis hacer es echarle un try de prueba para ver sus debilidades y demás, sus fortalezas, y luego os dejáis matar o continuáis hasta donde podáis. Y en el segundo try ya, con los mazos preparados específicamente para ese boss, lo derrotáis bastante más fácilmente. Pero como yo ya me lo sé, voy a preparar el mazo directamente. Entonces, para los que no queráis hacer un combate contra el boss por vuestra cuenta sin ningún tipo de ayuda, parad de verlo aquí, echarle tres al boss y demás, y bueno, acabará ahí viendo su debilidad por vosotros mismos. Y para los que les sude la polla, básicamente las debilidades del boss son, si no recuerdo mal, eran luz y agua, es fuerte a fuego, o sea, es resistente, y era un 30% vulnerable a luz y agua, y creo que un 30% resistente a fuego y oscuridad. Con lo cual, ah, y el bicho hace daño de fuego y oscuridad, entonces nos conviene meter todas las defensas de agua y de luz que tengamos, y todos los ataques de luz y agua que tengamos, y sacar los de fuego y oscuridad que le hacen menos daño. Entonces, por ejemplo, calas, oscuridad, es... uis, mierda. A ver, oscuridad de calas. No, tirar no, no jodas. A ver qué me haga con los controles. Cago en su puta madre. Ah, hostia, solo tenía que hacer así, me cago en la puta. Vale, oscuridad fuera, fuego fuera, oscuridad fuera. Luego nos tenemos que acordar de meterlo todo, porque, por ejemplo, es el... Bueno, el finisher lo voy a dejar dentro, por si luego no me acuerdo de... Porque seguramente no me acuerdo de volver a meter todos los magnus en su sitio y tal, pero... No lo vamos a usar, o intentaremos usarlo. Todo el agua dentro, esto está bien. Por cierto, viento y cronos hacen daño normal. Sé que durante... o sea, en todo el paso de las nubes hemos intentado priorizar el daño elemental de cronos, porque, de hecho, a los enemigos les hacía más daño, y el daño elemental de viento les hacía menos. Pero a este boss, esto es a la ciudad, cronos y viento le hacen daño normal. Así que, bueno, vamos a meter ahora todo lo que sea de agua y de luz que tengamos para calas, y creo que lo tenemos todo dentro. Así que vamos a meter... hemos quitado una espada de oscuridad y una defensa de fuego. Vamos a cambiarlo por dos defensas de agua, que como el boss hace ataques de fuego y de oscuridad, no van a ir bien. Vale, pasamos a... a ver... Pasamos a Sela, le vamos a quitar todos los magnus de fuego, todos los magnus de oscuridad, y le vamos a meter todo lo que sea de agua y de luz, que creo que ya lo tiene todo dentro, pero bueno. Eso ha quedado un poco mal. En fin, vamos a meterle todo. Joder, anda que yo... Eso también... en fin. Vale, todo lo de agua y todo lo de luz. Así que, trombas de agua. Vamos a meter el grito de agua, porque como vamos a tener muchos magnus de agua, vamos a combinar fácil. Y las explosiones de viento hacen daño normal. Es mejor que tenerlo de fuego y oscuridad, así que la vamos a meter a falta de... De algo de luz o de algo de fuego. Vale, así que... Con Sela ya estamos. Vamos a pasar a Givari, que no tenemos... Ah, bueno, sí, tenemos un par de remos fluviales ahí arriba. Así que vamos a quitar remos de estos normales, que hacen canaletes dobles, que hacen 14 y 8 defensa. Vamos a quitar un par y vamos a meter... Vamos a quitar esto. Y vamos a meter estos remos fluviales, que aparte de hacer más daño, hacen daño elemental de agua, que es lo que necesitamos nosotros justamente ahora. Y parece que nada más. Así que... Vale, ya estamos listos para enfrentarnos al boss. Vamos a curar a Kalash y a Givari también. Aunque me jode usar ítems de curación, siempre prefiero curarme en medio de un combate y demás, porque es más óptimo que hacer esto, que gastar consumibles. Como expliqué en el capítulo anterior, en vez de gastar consumibles, que son de un solo uso y demás, mucho mejor curarse en combate con Magnus, que tienen varios usos y demás. La mayoría, bueno, hasta que se degradan y demás en otro tipo de Magnus, tienen bastantes usos, así que es mucho mejor, sale mucho más rentable. Y bueno, vamos a ir hacia el boss. Y para ello vamos a esquivar todos estos combates, ya que no queremos perder mucha vida. Y bueno, aunque vamos a perder mucha experiencia, porque la gente, la mayoría de la gente, yo me incluyo, la primera vez que pasamos por aquí solemos hacer todos los combates y demás. Entonces, me refiero en los RPG en general, la primera vez que pasas por una zona, sueles hacer todos los combates, aunque te los puedas saltar. A no ser que estés muy coñacedado del juego, que eso sería mala señal. Entonces, eso indica que voy a ir under level a la siguiente zona, puede ser. Pero como también llevo la ventaja de que llames el juego, pues, por ejemplo, ahora mismo se las debilidades del boss sin haber peleado contra él. Entonces, eso, creas que no te da una ventaja. Vale, vamos a ir directamente contra el boss y vais a ver, no me acuerdo cómo se llama, pero era una especie de tanque... Sí, ahí lo vemos. Insectron, creo que se llamaba. Algo así. De estos vamos a ver más adelante en los juegos unos cuantos. Hasta ahora el croma haciendo más raro, parece que me están nevando en la cabeza ahí en la silla o algo. En fin. Ya sabéis que me ha costado tres pavos en... A ver. Tres pavos en total el croma. Ahí, mejor. Vale, ahí. Eso, que me ha costado tres pavos en total el croma, así que tampoco le vamos a exigir mucho. Bastante es que se ve más o menos. Así que, bueno. Es un... Eso es, Insectron. Sabía yo que me acordaba el nombre. Es un Insectron, una unidad móvil del ejército imperial. No puedo creer que hayan llegado hasta aquí. Van a hacer pedazos esta nación. Lo dicho. Débil, a agua y a luz. Un 30 o un 50%. Un 30%. Lo vamos a ver ahora de todas formas, pero creo que era un 30%. Resistente a fuego y oscuridad. Otro 30% me parece. Y hace... El bicho hace daño de fuego y oscuridad. Así que todas las defensas de agua y de luz y demás. Y ya lo hemos visto antes. Eso lo veremos. No irá muy lejos si puede evitarlo. Les haré deseado no haber pisado nunca esta tierra. Vale. Aquí viene el combate contra el boss. Vamos a ello. De momento una mano malísima para Sela. Y eso que Sela suele ser... Esperad. ¿Una tromba de fuego? Si las había quitado todas. Juraría que las había quitado todas, pero bueno. Vale. Ahora, de hecho, me sirve para confirmar algunos de los daños. Vale. Era 30% en todo. Resistente al fuego 30% y a oscuridad, aunque no vamos a hacer ningún ataque oscuro. Débil a la luz un 30%. Cronos y viento normal. Ahí veis el ataque de viento. Y por cierto, me voy a quedar callado un momento. Escuchad. ¿Os suena de algo? Es la intro que estoy poniendo últimamente. O sea, la música que utilizo para la intro. Sí, la saqué de aquí del Battenkaito. O sea, para que veáis un poco lo que me gusta este juego. En fin. No sé qué estaba diciendo. Así que bueno. Una fotillo al boss, que siempre es importante. Y se la podemos convear con un 8-7-6-5 mejor. Pero va a ser que no. Así que bueno. Sé que con Kalas tengo unos Magnus de mierda. Pero... Es lo que hay de momento. Así que vamos a seguir. No sé por qué el Chroma está fallando tanto. En fin. Vamos a ver el ataque del boss. A ver qué hace. Refuerzos imperiales. Eso no me ocurre... Vale. Aumenta el ataque. Ese ataque justo no lo recordaba. Vale. 4-4 con el ramo fluvial. Grito de agua. Vale. Tenemos 2 de agua. Más 30%. 52. 125 daño. No está mal. Recordad que Gibari no ha subido de clase todavía. Está clase 2, me parece. Y por eso solo puede usar 3 Magnus. Mientras que el resto pueden usar... Pueden usar 4. Vale. No tengo mucho más. Se me están... Se me está briqueando la mano de... De Sela. Con tantas defensas que tengo ahí. Espero que atacas al siguiente turno. Si no... Voy a... Voy a tener que perder el turno. Vale. Hemos hecho agua y luz. Más 30% de cada 133 de daño. No está mal. A ver si podemos hacer alguna escalera decente. Y vais a ver el daño. Aunque, bueno. Ahora podemos hacerla con... Precisamente con calas. Y podría combinar hasta el 5. Lo único que como los Magnus de calas son una mierda. No le voy a quitar tampoco demasiado. Aparte se ha defendido ahí. 102. Con una escalera de 4. Hemos hecho un más 45%. Y aún así le quito solo 102. De no malos que son los Magnus de... Que lleva calas ahora mismo. Aparte se ha defendido 21 de físico y demás. Bueno. Vale. Vamos a ver. Dije en el capítulo anterior. Que este boss. Podía ser duro. Sobre todo si... Si no lo preparamos. ¿Y por qué? Esto no lo voy a gastar ahora. Para el combo. ¿Por qué? Por este ataque. Porque si... No tenemos las defensas bien preparadas. O si llegamos aquí sin curarnos. Nos va a quitar. Mira. Yo me he defendido 86 del daño físico y 20 del daño de fuego por la defensa de agua. Que era lo que tenía básicamente. De 140 a 93 más 75 de daño fuego y oscuridad. Eso no me había equivocado de puta madre. No me falla la memoria. Aún así me he quitado 106... Oh. Se me ha apagado el mando. Creo que no voy a poder continuar porque se las configura. Bueno. Lo que decía. Me he quitado de encima 106 de daño y me ha quitado 202. Imaginaos un daño de 308 de golpe en un solo turno. Si venís aquí sin curar y sin preparar. Os mata un personaje directamente. Y a estas alturas del juego no tenemos magnus para revivir personajes. Entonces por eso digo que un boss... Seguimos todavía al principio. Pero este boss puede engañar. Si venimos sin preparar. Igual nos da la sorpresa y nos mata. Así que mejor venir preparados. Igual luego parece que yo me lo estoy pasando muy fácil. Pero... Hacedme caso que no es tontería esta mierda. Vale. Y de hecho el mando no me funciona. Porque cuando... El cable sigue haciendo errores y tal. A pesar de todo este... Todo este montón de celo. Y cada vez que se... Si se me ha apagado un milisegundo. Luego... El ordenador no lo reconoce. Así que... Añadir corte de edición. Y voy a ver si consigo arreglarlo. Vamos a ver. Y volvemos del corte de edición. Ya. Vale gente. Me he tirado un buen rato. Pero al final he podido... He podido arreglarlo sin tener que... Reiniciar el combate y demás. Así que vamos a seguir dándole. Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Así que bueno. Vamos a continuar por aquí. Y creo que... Vamos a aprovechar para curar a Kalas. Sé que no lo voy a poder conviar esa curación. Pero como tenía un poco briqueado... Briqueada la mano de Givari. Me deshago de un Magnus. Y bueno. Aprovecho para curar a Kalas. Que se acaba de comer el ataque de 202. Y estaba un poco tocado. No podía resistir otro. Vale. Aquí Sela tiene la mano bastante brique. Aunque me están tocando cartas... Las cartas que necesito. De hecho perfecto. Todo agua. Y todo luz. Aunque no he podido hacer escalera de ninguna. De hecho en este combate no están saliendo ninguna escalera. Pero ahí habéis visto que la mano de Sela la tenía súper briqueada. Y me ha ido tocando carta tras carta justo lo que necesitaba. Menos mal. Vale. Y este boss... La verdad es que no recuerdo cuánta vida tenía. Creo que unos... 1400 o algo así. No sé. No tengo ni puta idea. De hecho debería... Antes de hacer los bosses quizá debería mirar los números exactos para aportar esa información más precisa. Pero es lo que tiene... Estoy tirando de memoria todo el rato y... Y bueno. Aunque muchas de las cosas me acuerdo de ellas muy precisamente. Quizá luego en post probablemente meta justo aquí por encima o algo así. Igual no lo hago y quedo mal. La vida exacta que tiene el boss. Para que tengáis un poco la información más completa. Porque ahora mismo... Estimo así más o menos mil y algo. Mil o... Ostias. Que no le he dado más. Mil y algo o algo así. Pero no tengo ni puta idea ahora mismo. Vale. Vamos a ver. Oh. Ahí se me ha bricado. Bueno. Voy a aprovechar para tirar Magnus. Así para... Así renuevo un poco la mano de Sela. Porque no está atacando a Sela. Así que todo eso se va a quedar en la mano. Y voy a aprovechar para hacer un turno de curación. Ya que tengo dos curaciones aquí. Y voy a poner a... A calas a tope. Podría utilizar el bambú joven. Pero le hace daño. No, no tiene mucho sentido. Vale. Me pudo... Me quito... O sea, me curro 145. Y vamos a empezar a defendernos. Vale. Aquí una defensa de agua que me viene bien. Y todo lo demás me da un poco igual. Bueno. Me voy a quitar algo de físico. Para que no me quite 300 y pico. Pero me va a quitar 208. No está mal. Y todo gracias a que... Me he quitado un poco de físico también con... Con la última. Además me he quitado... Me he quitado más de la mitad del físico que hace. Pero el... Y un poquito de fuego. Pero el daño oscuro me lo estoy comiendo entero. Imaginaos si no me hubiera defendido. En vez de 208 me hubiera comido. Pues no sé cuánto me he defendido. Pero 300 y algo me hubiera comido. Y a Akibari en vez de 127 ya tendría cero. O sea. Este boss ataca poco. Pero te one-sotea cuando ataca. Y como no hace más que subir sus estadísticas. Que subís el ataque. Subís el ataque. Subís el ataque. Con el ataque ese que hace de... Creo que se llama refuerzos imperiales. Si no recuerdo mal. Pues es una... Es una movida. Por eso digo que... Tened cuidado con este boss. Que parece tontería. Pero... Si os hace one-shot cada vez que os dispara. Y no podéis revivir. Porque no tenemos magnus para revivir en combate a estas alturas del juego. Os puede dar duro. Aunque parezca que no. Vale. Aquí voy a aprovechar... Para quitarme... No sé qué hacer la toga ya me antes. Esa ahí la tenía que haber quitado. Pero bueno. Aprovecho para hacer una foto. Y aquí... No podemos humbear mucho. Así que dos, cuatro... Seis y... Me vas a acabar con el blue burst. Que hace daño normal. Porque... Aunque el... Shadow Wings o como se llame... Tenga más nivel... Como... Resistente. Creo que va a hacer... Va a quitar más la blue storm. Vale. 127 y creo que está muerto. No. Todavía no. No. Pero está muy herido. Ya está... Se ha puesto ahí a acogida. Ya está haciendo... Buah. Y aumenta más el ataque. Ahora... Igual sí que nos puede guansotear. Me convendría curar a Givari. Pero... No tengo nada para curarle. Así que... Vale. Vamos a ver si acabamos con él antes de que nos vuelva a atacar. Porque nos va a quitar 400 igual en el siguiente ataque. Y puede ser peligroso. De hecho... Lo más peligroso de este boss es precisamente alargar el combate. Porque... Si no tienes preparado el mazo y tal. Y tienes el mazo igual que... Tienes muchas defensas y no tienes mucho ataque. Y demás. Va alargándose el combate. Va utilizando refuerzos imperiales todo el rato. Va quitando más. Y llega un punto que aunque tenga suficientes curaciones... Te guansotea. Y como hasta aquí no hemos conseguido todavía lo que he dicho ya tres veces. Ningún magnus para revivir dentro del combate... Te acaba matando. Entonces... Lo que he dicho ya veinte veces. Parece una tontería. Pero... Porque estamos al principio y tal. Y es muy fácil. Pero... Hay que ir preparándose ya un poquito los bosses. Vamos. Este no es nada complicado. Pero... Ya nos va indicando que... Que el juego se va poniendo serio. Y ahora sí que está muerto porque ha hecho el gesto. Sí, sí, sí. Está muertísimo. Vale. Pues victoria. Nos hemos follado al puto insectrón este. ¿Cómo se llame? Insectrón. Y vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, de hecho... Una unidad del imperio. Habían enviado una unidad a Seljak. La capital de... De Diadem. Le he hecho dos fotos. Habían enviado una unidad del imperio. Y justo estaban protegiendo el paso para que no llegaran refuerzos o algo así. Supongo. Eso quiero pensar. Entonces nos indican que los imperiales ya han llegado a Seljak. Y ahora con tanta luz se está jodiendo el croma. Pero bueno. Ya han llegado a Seljak y parece que se va a liar parda. Conseguimos el de Estadio Espiritual. Otro finisher de Sela. Los tres primeros son de luz. Creo que... Y el cuarto que me parece también es de luz. A partir del quinto ya sí que tiene más elementos Sela. Pero los primeros... Los primeros finisher que pillamos de Sela son todos de luz. Y pillamos el diente de tiburón. Me equivoqué. En el anterior capítulo diciendo NASA de madera o algo así. Porque este es el... Si no me equivoco. El objeto para que suba a Kibari de clase. Sí. Para que Kibari suba a la clase 3. Creía que era una NASA de madera o algo así. Pero se ve que es este diente de tiburón. Vale. Vamos a coger una de las fotos. Creo que ha salido mejor. Bueno. Se ven prácticamente igual. Y vamos a ver qué pasa con... Con esos imperiales y con la capital imperial. Bueno, la capital imperial. Qué cojones. La capital de Diadem Celiac. Uf. Mira que enviaría un insectrón imperial. Y ha dicho Beedle. Beedle o algo así. Que creo que se pronuncia... Como insectrón. Seguro que no. No sé. Beedle creo que significa escala abajo en inglés. Que alguien me ha corregado por comentarios o no. Pero Beedle me parece que significa escala abajo. Y lo han traducido como insectrón. Flipas. Ahora... Vale. El mando me responde todavía. Que había sonado un... Un este de Windows. De que se había desconectado algo. Menos mal. Esta gente no se anda con chiquitas. Pues habrán enviado alguno más. Seguro. Desde luego. ¿Por qué habrá enviado el imperio sus unidades de élite? Pues porque está conquistando una de la... De los países... Más... Grandes. Aparte del imperio. Bueno. Vamos a seguir. ¿Dónde está el palacio? Pues un poco más adelante. Ya casi estamos. Andando. Vale. Vamos a ir dándole. Vale. Y ahora tenemos... Varios caminos que podemos seguir. Uno hacia aquí abajo. Que vamos a ir a mirarlo para que lo veáis. Río Celestial Menor. O sea, básicamente donde estábamos antes. O sea, donde estábamos antes no. Donde estábamos en... Con el pez trueno. El que derrotamos hace un par de capítulos. Un par, dos o tres capítulos creo. El... O sea, cuando cogemos a Gibari... Bueno, si lo habéis visto. Entonces, esa es para ir a esa zona. Por si acaso nos hemos dejado lo de la cabeza del pez trueno. No hemos cogido el... El ítem para subir de clase a Sela. Podemos volver y cogerlo y demás. Y podemos volver a... También a... A esto a Nasira. Volveríamos a subir por el... Por el pasadizo de la taberna de Anne. De Anne. No, de Ana. El pasadizo de las nubes y demás. Y aquí llegamos a Seliak. La ciudadela de Seliak. Vamos a ver... ¿Qué ha pasado con esta invasión? Bueno, está petadísimo. De soldados imperiales. Tenemos que llegar al palacio de Seliak. Rapidito, además. Bueno, rapidito es una frase hecha. Porque sabéis que vamos a hablar con todo el mundo. Pero vamos, se está ardiendo. Ahí veis otro insectrón de estos. Un montón de soldados. Parece que llegamos un poquito tarde. Espero que no demasiado tarde. De hecho, eso lo vamos a ver. Pero probablemente me tiré un capítulo entero. Porque aquí hay un montón de casas. Y hay un montón de magnus ocultos en las estanterías. Y de hecho hay que hacer alguna cosilla para pillar un magnus oculto. Hay muchos soldados con los que hablar. Así que... Sí. Gente, se viene un capítulo aburrido. Vosotros, volved a entrar. Y aquí otra vez. Es en plan... En... En Nasida no se permitía... Si lo recordáis. No se permitía ni entrar ni salir del pueblo. Llegamos con el barco y nos dejan entrar. Y aquí es en plan... Volved a entrar. No salgáis si apreciáis vuestras vidas. No se not... O sea... No está claro que no estábamos... O sea... Vamos... No tiene putos sentido. O sea, nos está dejando entrar. Y se supone que no puede dejar entrar a nadie. Vale. Ok. Nos tienen que dejar entrar por exigencias del juego. Pero yo que sé. Igual se podían haber inventado que salían por esa fuente de... Esa masa de agua de ahí. Pues que buceaban o algo así. Y así pasaban los guardias o algo así. Yo que sé. A ver, ¿qué nos dicen? No puedes abandonar la ciudad. Largo. Tampoco puedo entrar en ella y me estás dejando. Pero bueno. Y bueno. Creo que se ha apagado el de este. No sé. Recordaréis a Liuz. Que estaba en Náxera, ¿no? Que era un embajador imperial. En la nación de Diadem. Y ahora ha venido el propio imperio. A conquistarlo. Entonces vamos a prestar mucha atención a este diálogo. Gracias. 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 Gracias.